Te busqué señor por todas partes, no he podido ni siquiera oír tu voz ¿Dónde estás? ¿Dónde moras? Dime pronto, encontrarte para mí es bendición Me han contado que en todas partes moras, pero ¿dónde? No te he buscado ya En palacio, en las mesas con los ricos, en las grandes catedrales y no está Dios está en los templos más sencillos, Dios está en el corazón de un niño Dios está en el trino de las aves, en el color de las flores donde nace y muere el sol Dios está, donde dos o tres orando, y su nombre invocando, Dios está en este lugar Dios está, donde dos o tres orando, y su nombre invocando, Dios está en este lugar Un hombre que hizo cruzar el cielo, y la ciencia con su magia lo impulsó Y un día, como un ave, emprendió el vuelo, y el espacio con astucia conquistó Desde allá, miró a este mundo indiferente, y se sintió ser el más grande triunfador Y en lo alto busco a Dios, por todas partes, y al no verlo prego lo que existe Dios Dios está en los templos más sencillos, Dios está en el corazón de un niño Dios está en el trino de las aves, en el color de las flores donde nace y muere el sol Cristo está en el corazón de las flores donde nace y muere el sol Cristo está aquí, tú no lo ves, Él está aquí, yo siento su presencia en mí Cristo está aquí, Él ya llegó, Él me entregó su bendición Él está aquí, no lo dejes ir, Él está aquí Dios está en los templos más sencillos Dios está en el corazón de un niño Él está en el trino de las aves En el color de las flores donde nacen por el sol Dios está donde dos o tres orando Y su nombre invocando Dios está en este lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!